Hola, buenos días Chile, buenos días a todos lados del mundo. Ahora vamos a ejercicio, caminar para Pompeya Villa Olímpica, acá en Quilpe. Para el vlog de hoy, vamos a ir a Cancha, o el lugar para play soccer, y solo caminamos 30 minutos de casa a ese lugar, así que hicimos un poco ejercicio, y luego voy a ver, voy a mostrarles en Vila, en la Olimpica, hay una peria, o una market place, lo llamamos aquí peria, y podemos ver muchas cosas, es como, es como Paclaran, en Filipinas, es como, donde podemos ver muchas cosas para vender, Rafael Teatuan. Gracias. 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 Soccer. Estadio. 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 En Villa Olímpica. Gracias. Gracias. Before I make exercise. Antes. Yo hacer ejercicio acá. Pero. Ahora no. Mira. Es un bonito lugar. this one and then use this one for like a training place you can make a family time you can make exercise there you can make asado or make barbecue with your family it's free for coming here so and dito tayo ngayon sa place ng vila olimpica football field hindi yata sila makakapag exercise ng makakapag training hola todos buenos dias chile buenos dias todos amigos amigas como estas hi everyone how um i just woke up only and then coming here um go with uh some of my friends kids too um i wanna say thank you for all the people that subscribe to my youtube channel filipina in chile um 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 I'm going to watch a soccer game again So Some of my friends Will make exercise Preparing for the fight tomorrow So hello Philippines Kamusta kayong lahat dyan Nandito ako ngayon sa kancha Nang Billa Olimpica Kanina may nadaanan akong Peria Parang baklaran sa atin sa Pilipinas Pero sa baklaran kasi ano Brand new yung item Dito yung perya na dinaanan ko Tinatawag niya ng perya is Makakabili parang mga Mumuharing Mumurahing mga damit Mga second hand na damit Pero magaganda sya Halos lahat ng damit ko e galing doon Kasi hindi ako bumibili ng brand new Dahil triple ang presyo Tapos konti lang ang diferensya So Kailangan natin magtipid ng pera Kung okay naman doon sa perya Why not So ngayon guys Nandito kami ngayon sa field ng Kancha Para mag exercise Kasi bukas manunod kami ng laban Para malaman ko Para malaman ko kung ano yung pangit sa video ko Babaguhin ko So guys I start One year One month And Two weeks pa lang akong nagbablog So Sana may nagbago na From before to now So With your help guys Please put comments At sana tapusin mo yung aking video Kasi Maka tulong yan sa aking channel So Two weeks So guys Thank you so much Thank you so much Thank you so much My name is Lechon Paksir So today I'm eating Lechon Paksir For my lunch This one is the one from the Lechon I prepared yesterday But it's many Nobody eat only me So I make Another kind of recipe And that one is Lechon Paksir And the lechon is good for making Lechon Paksir Because that one is You have to cook with Garlic Soya Soy sauce Vinegar And But as I have Mang Tomas So I use the Mang Tomas So So There's many girls I don't eat this one y everyone here is eating only aside from me is eating the egg with the arroz with the the vianesa and the papaprita because they don't eat the cabezas, they don't eat the head of the pig okay thank you so guys today i make a video um in when we go out but i don't continue making video with the peria with the peria here because my phone get lobat so so three days i will do the video in the peria in pompeia in villa olimpica pompeia north it's here so so guys today i make the live video ah no not live video stream live stream video so i try only how to make to make that one so now i know how to make the settings and i can make the live video i can make the live video the 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 i i the 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 Tres minutos. ¿Qué es eso? Partió fútbol. ¿Vivo? Yo no creo que lo pongo aquí. Aprover eso es un gallo abajo. Empecemos de comer allá abajo. ¿Van a bajar? ¿Para dónde van? ¿En centro? Bueno, porque se ve aquí. ¿En la clave? Sí. ¿En la trofe? ¿En la trofe? No. ¿En la trofe? ¿En la trofe? ¿En la trofe? No tengo que caldo. ¿No le disolamos caza? ¿Aquí va? ¿Y ya se le comió? Ah, eh, you get a new one only. Get a new vaso only. ¿También hay un... ¿Te lima? ¡Hola! ¡Todo a la vuelta! ¡Todo a la vuelta! ¡Ay, para que se me fuera conmigo! ¡Porque tan loca! ¡No digas! ¡Ugh! ¡Súper ajar! ¡Pero le ha cerrado! ¡No, no sé! ¡Pero velo! ¡Vamos, comer! ¡Vamos al merzo! ¡Almerzo, almerzo! ¡Gracias! ¡Gracias! Luligan nila aro Pagabang gamay, pinamag... Eterminute, papapá? Masagya un poco pero... Pero tuno ko siye nando... Tindap I eat many rice Bamo kumen mucho haros Mucha, mucha arroz. Nada, mi amor. Tenemos un video. Perdóname para la persona no comiendo carne, persona veterana, vegetariana, solo comer con verduras. No comer todo clase de carne. Ya, yo termino mi video ahora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por suscribirse en mi canal. Thank you so much for subscribing to my YouTube channel. Thank you, thank you for watching. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.